Pero tu vida amargada ya nadie puede ocultar Que si quien se enamora, que si quien se enamora Que si ese enamora Que mamí fotografía Que mamí te encanta de amor Y saber con quien te dé la gana Que se lo estoy Por gran tamaño a tu pecho Solo quiero un corazón Que en el tuyo me ha grabado el recuerdo de mi amor Que en el tuyo me ha grabado el recuerdo de mi amor Grande, mañana nueve días de Cucuto El mío, Cucuto Racing le llaman A esta hora voy Te canso mañana Los pedidos que tenía No te lo ha vuelto a poner Ahora te cortaste el pelo Eres ya la puta mujer Yo soy el contrabajo Si quieres quítate el nombre Píntate de otro color Y a nadie podrá ocultar El recuerdo de mi amor Yo no le puedo ocultar Que por mi desamor A quien le va a hacer creer Que no te importa nada Encuentro de ti volver Es ya tu chamaracana Eso yo no me asusto Que me hagan la mirada Deme que yo me ha impulsado Que sigue Deme que yo me ha impulsado Que sigue Deme que yo me ha impulsado Que sigue Sigue Landy, Landy, sigue 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 Landy, Landy, sigue Sigue